SCG primero encuentra las carreras más duras del mundo, como las 24 horas de Le Mans, y luego fabrica coches capaces de participar en esas carreras. Estos coches se adaptan después para crear versiones para las carreteras normales y los clientes de a pie. Uno de los resultados de los esfuerzos de SCG se llama Boot. ¿Sabes qué opina Top Gear de este buggy? Dijeron, desde el punto de vista del entretenimiento es uno de los mejores coches que hemos conducido. Boot está disponible en versiones de 2 y 4 puertas, con suspensión independiente y 45,7 centímetros de recorrido en todas las ruedas. El motor básico tiene 460 caballos, pero si quieres más, hay una versión de 650 caballos. El buggy con este potente motor te costará unos 300.000 dólares. ¿Es un scooter o una TV? Pues es ambas cosas al mismo tiempo. Este vehículo eléctrico único, llamado Stein Adler, puede soportar una carga de 275 kilogramos y cuenta con una distancia al suelo de 180 milímetros. Si lo llevas fuera de la carretera, podrás alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora y recorrer una distancia considerable, 95 kilómetros con una sola carga. Su sistema de suspensión patentado incluye ajustes tanto suaves como duros. Además, la empresa diseña y fabrica el 85% de los componentes, por lo que el mantenimiento es muy sencillo. Puedes comprar la versión de tracción total del Stein Adler por 5.505 dólares. En 2017, Metal Shark sorprendió a todos con el sistema de propulsión Swamp Shark Drive, que resultó ser un éxito. Fue tal su popularidad que Metal Shark propuso utilizarlo en aplicaciones militares. La clave de su éxito es la combinación única de una hélice, un sistema de estabilización y un sistema de refrigeración. Las embarcaciones con Swamp Shark Drive pueden navegar por aguas poco profundas y terrenos pantanosos. El sistema puede alcanzar hasta 550 caballos de potencia y casi 1.700 Nm de par motor. A diferencia de los sistemas de chorro de agua, Swamp Shark Drive no requiere la limpieza de la toma de aire. Además, si choca con algo, como un tronco, la hélice rebota sin dañarse. Conoce el RheinMetal Mission Master, una familia de vehículos todoterreno autónomos diseñados para aplicaciones militares. Estos vehículos están diseñados para diversos escenarios, como apoyo de fuego, reconocimiento y ayuda en la evacuación de heridos. El vídeo muestra las pruebas del modelo XT en Finlandia, capaz de transportar una tonelada de carga. Con un solo repostaje recorre la impresionante distancia de 750 kilómetros. El sistema PAF se encarga de la conducción en modo no tripulado, habilitando funciones como el modo de seguimiento. Aunque esté equipado con módulos de armamento, el vehículo no abrirá fuego sin autorización del operador. Te presentamos Whitescape, la primera moto de nieve del mundo que se conduce de pie, según sus fabricantes. Animan a los clientes a canalizar su explorador interior y disfrutar de una nueva experiencia de conducción de pie en la Whitescape. Para empezar, necesitarás 8.899 dólares para adquirir el modelo WS 250. Sorprendentemente, solo pesa 91 kilogramos y su anchura permite meter dos de ellas en una camioneta. Gracias al motor de 20 caballos, puede alcanzar velocidades de 65 kilómetros por hora. Además, conducir esta moto de nieve es pan comido. Solo se necesitan 15 minutos para cogerle el truco. Ahora, este Lamborghini Huracán no se limita a exhibir la potencia de su motor V10, sino que también adopta un enfoque de rally con su exclusiva modificación denominada Esterrato, que significa camino de tierra en italiano. Esta versión está hecha a medida para las aventuras todoterreno, lo que requiere serios retoques en la suspensión. La altura libre al suelo del coche aumenta a 44 milímetros. Con una tracción total y el sistema LDVI, que ayuda al control ajustando automáticamente los amortiguadores y el sistema antipatinaje, el Esterrato está listo para cualquier aventura. Cambia sus habituales neumáticos de asfalto Pirelli por unos versátiles Bristol, que le permiten alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora incluso con un pinchazo. Gracias al motor de 610 caballos, alcanza una velocidad máxima de 260 kilómetros por hora. Para hacerte con el Esterrato, tendrás que pagar 287 mil dólares. En agosto de 2023, los entusiastas de los todoterrenos han podido disfrutar del vídeo del nuevo ATV Burlak. Este vehículo de 8 ruedas está preparado para la acción incluso en la zona Ártica. Llama la atención no solo por su configuración de ruedas 8x8, sino también por su velocidad de crucero de 70 kilómetros por hora y una impresionante distancia al suelo de hasta 800 milímetros. Con el depósito lleno, el Burlak puede recorrer distancias de entre 2.000 y 5.000 kilómetros. Para mayor comodidad en estos largos viajes, los fabricantes han incorporado algunas características que recuerdan a las de una autocaravana. La cabina del Burlak es lo bastante espaciosa como para vivir en ella, con cocina y cuarto de baño, y hay espacio de sobra para 9 personas. Donde hay un McDonald's, es probable encontrar un Burger King. Lo mismo ocurre en el mundo de los todoterrenos. Donde hay un Serp, siempre hay algo parecido. En el vídeo de hoy tenemos al ATV Atrina. Los fabricantes afirman que se trata de una configuración completamente nueva, basada en soluciones innovadoras. En concreto mencionan los dos chasis independientes con accionamiento hidráulico y un mecanismo patentado que permite adaptar la forma y el ángulo del chasis a las distintas condiciones. El vehículo alcanza velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, soporta una carga de hasta una tonelada y tiene capacidad para 10 personas. Las características opcionales van desde un cabrestrante hasta camas. Atrina te costará al menos 7.800 dólares. Cuando se trata de vehículos todoterreno, las cosas son bastante sencillas. ¿Pero es posible construir un avión todoterreno? No solo es posible, sino necesario. Estas aeronaves se conocen como aviones Burs, y se distinguen de sus homólogos normales por algunas características distintivas. En primer lugar, llevan ruedas grandes de baja presión. En segundo lugar, una característica esencial son sus alas plegables, que permiten a los pilotos aterrizar a una velocidad ultra baja de unos 18 kilómetros por hora. El despegue y el aterrizaje requieren una línea recta de solo 107 metros. Los aviones Burs son tan versátiles que incluso se pueden ver en la Antártida, no solo para el transporte de carga, sino también de pasajeros. Si sigues mejorando tu bicicleta, puede que el resultado se vea así. Tiene tres ruedas y un motor eléctrico y está preparada para aventuras todoterreno. Decker's es la marca que está detrás de estas bicicletas. Sus especialistas tienen en cuenta las preferencias de cada cliente y sugieren los componentes óptimos. En el modelo decker's hunter, por ejemplo, puedes elegir motores de hasta 1,5 kilovatios y una batería que permite recorrer 100 kilómetros. Con el set inicial Shimano Alivio, tendrás 27 velocidades a tu disposición. El resultado es un trike silencioso pero potente que mezcla la comodidad con la emoción de los largos senderos. Spitsbergen Travel encontró la solución de transporte perfecta para llevar turistas por el archipiélago de Svalbard, la plataforma universal sobre orugas TL6. Simplemente añadieron un módulo especial y ahora la plataforma puede alojar cómodamente a grupos de hasta 24 personas, incluidos un guía y un conductor. Hay que tener en cuenta que la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora, pero eso solo significa que todos pueden disfrutar de la belleza de los paisajes locales. Curiosamente, se puede fabricar un vehículo personalizado basado en la plataforma TL6. Y el transportador de orugas Helunds VV206 puede utilizarse para el mantenimiento de turbinas eólicas sin preocuparse por quedarse atascado en la nieve. ¿Has visto alguna vez Terminator? Pues los tanques robot ya son una realidad. Textrom Systems nos invita a mirar las capacidades del Ripsaw M5. Una versión de este tanque no tripulado puede alcanzar velocidades de unos 100 kilómetros por hora y está equipada para desplegar dos tipos de drones, voladores y terrestres. Las opciones de armamento se adaptan a las preferencias del cliente, con opciones como la versión M5 que incorpora un cañón automático de 30 milímetros MK.44 Bushmaster II. Otras opciones son el sistema antitanque Javelin y el lanzagranada Scroves J. Además, el sistema del tanque incorpora algoritmos de inteligencia artificial. El sitio web de Tactic ATV da la bienvenida a los visitantes con el eslogan Las carreteras ya no son necesarias. La idea es que estos vehículos pertenecen a la clase TXTV o vehículo de terreno extremo, lo que significa que pueden enfrentarse a casi cualquier terreno. Tomemos como ejemplo el modelo Tactic Expert, con su configuración de ruedas 4x4 y un motor de 55 caballos. Puede parecer modesto comparado con el esterrato, pero ¿puede el supercoche italiano enfrentarse a montículos de nieve, pantanos y nadar a 5 kilómetros por hora? Además, este ATV puede transportar una considerable carga útil de 600 kilogramos. El Tactic Expert puede ser tuyo por 20.600 dólares. Hydratec afirma que su objetivo es ayudar a quienes necesitan llegar a lugares difíciles. Sus vehículos todoterrenos son utilizados por agricultores, equipos de rescate y trabajadores de mantenimiento de líneas eléctricas, entre otros. El CM66, por ejemplo, puede transportar a 5 personas y hasta 1.360 kilos de carga. Cabe destacar que el CM66 puede incluso navegar por el agua, una característica que comparte con el más robusto D2488B. Curiosamente, este último realizó un gran trabajo durante los huracanes Joaquín y Harvey, gracias a su motor de 115 caballos que permite remolcar hasta 4.500 kilogramos. Los clientes pueden personalizar su vehículo con opciones como asientos adicionales para 8 personas, un cabrestante hidráulico, iluminación de emergencia, etc. El modelo CM66 tiene un precio de 62.000 dólares, mientras que el D2488B ronda los 70.000 dólares. La empresa responsable de la moto de nieve Falcon ha realizado un gran trabajo fusionando las características funcionales de los modelos utilitarios con el confort de los modelos turísticos. En su versión estándar, la moto de nieve viene con manillar calefactado. Los clientes pueden elegir entre distintos motores que ofrecen potencias de entre 20 y 30 caballos en función de sus necesidades. El salpicadero del vehículo es digital y viene con arranque eléctrico por defecto. La suspensión delantera permite ajustar con precisión la alineación de los esquís, garantizando un excelente control. Puedes conseguir esta moto de nieve por 4.838 dólares. Para terminar nuestra selección, tenemos un curioso cochecito conocido como Cruiser Sport. Sorprendentemente, sus creadores también diseñaron una versión todoterreno, con ruedas robustas y que alcanza una velocidad máxima de unos 56 kilómetros por hora. Este coche eléctrico puede cubrir una autonomía de hasta 129 kilómetros, dependiendo de la batería. Además, viene de serie con un sistema estéreo, para que puedas pasear disfrutando del viaje y de tus canciones favoritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!